Música Durante el 2013, el gobierno de Michoacán, a través de la Casa de las Artesanías, benefició a 3.124 artesanos de más de 70 comunidades en las 54 muestras artesanales que desarrolló dentro y fuera del Estado. El total de la inversión estatal para la realización de estas muestras fue de 2.123.000, de los cuales 223.000 pesos corresponden a recursos propios de la Casa Art, misma que generó una derrama económica a favor de los artesanos por 8.846.000 pesos. El director de la Casa Art, Rafael Paz Vega, destacó que la Casa de las Artesanías trabaja bajo una estrategia integral en la cual evita la extinción de las manifestaciones artesanales por medio de la formación de talleres y de la capacitación de artesanos y aprendices. Con el fin de elevar el nivel de vida de los artesanos, sus familias y comunidades, la Casa de las Artesanías de Michoacán, tiene la misión de contribuir y mantener la actividad artesanal como alternativa de empleo, privilegiando el respeto a las diferencias culturales de sus creadores y a los recursos naturales a Severo. En todo momento se busca, dijo Paz Vega, rescatar, conservar y fortalecer su identidad histórica y cultural e impulsando la eficiencia de los procesos productivos y la comercialización de sus productos artesanales en el ámbito local, estatal, nacional e internacional. Con información de redacción, Informa Coasar TV.